Tardes 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 Lo que tú ves Y luego La cuenta empieza en el minuto cero Leo el horóscopo de las revistas Y me río Y veo Cómo pasan los años noventa Y cómo cambian de lugar Las piezas, las fronteras Y otra vez Echo de menos mi ración de vicio Y hago películas sin presupuesto Y me duermo Y me cuelgo En el trapecio de los cinco días Como un murciélago de sangre fría Y te llamo Mi caballito de mar Mi desequilibrado Me dejaría matar Por una galopada Mi caballito de mar Mi desequilibrado Me dejaría matar Por ver lo que tú ves Por ver lo que tú ves Mi desequilibrado 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 Gracias por ver el video.